Salmón ahumado Ahora os voy a comentar cómo fabricamos el salmón ahumado. Llega el salmón fresco, procedente de Noruega, viscerado. Una vez hemos descargado el camión, entra a nuestras cámaras de recepción, donde lo elaboramos entre lunes y jueves. El salmón noruego se caracteriza por su color y sabor. Es en cuanto a su alimentación, en todos los fiordos noruegos. El salmón noruego nos proporciona una calidad superior, que le agradece con su color y un poquito más grasiento que cualquier otro salmón. Todo el proceso que hacemos del salmón es artesanal. Separamos cabeza y espina dorsal. Posteriormente, limpiamos lo que son restos de espinas y aletas del producto. Con lo cual, pasamos a la máquina de ese espinado, que quitamos las espinas que tiene el salmón. En una media de entre 26 y 28 espinas cada salmón. Pasamos al lavado de restos de escamas y espinas y pasamos entonces al proceso de salado. Hacemos un proceso de salado de sal y azúcar. El azúcar nos abre el poro al salmón, que es cuando penetra la sal, y nos da el buquet que tiene nuestro producto. Posteriormente, cogemos y entonces pasa a la cámara de salado. Según tamaño y producto, está entre 24, 36 y 48 horas, para su curación. Volvemos a sala de trabajo y quitamos el resto de sal y impurezas del producto. Entra el proceso de ahumado. Tenemos una capacidad de ahumado entre 500 y 800 kilos, según tamaño. Estamos ahumando con madera de haya blanca, procedente de Dinamarca, que es lo que le da el sabor peculiar que tiene nuestro salmón. Sale de la cámara estabilizado, se le quita la piel, se le quita un resto de espinas que hayan podido quedar y pasa al proceso de precortado. Se envasa al vacío. Etiquetamos, embalaje y distribución.